hola amigos qué tal estoy muy contenta y agradecida de que estén nuevamente por acá hoy como pueden ver no estoy siempre grabó a la vida libre o en casa pero ahorita no soy en casa de mi romana así que aproveche para hacer un vídeo por acá como ya vieron en el título vamos a hacer pepino preparado con tajín y con chile y con otros ingredientes allí así que espero que les guste este vídeo y que se queden hasta el final bueno amigos y por aquí tengo ya los pepinos que hoy fui a comprar tempranito tengo aquí también esto lo compré en la despensa de hoy me costaron 39 centavos contacto y fuego pero también está porque es una bolsa más pequeña pero también hay una bolsa que son más grandes que valen más y también tengo manis japonés esto me costaron 10 centavos en cada uno y también compré elotitos para ponerle a nuestros pepinos por aquí tengo un chile chilté tengo limones sal y tengo tajín este en la defensa también me gustó 225 creo así que los pepinos ya los tengo lavados y ahorita lo que voy a hacer es telar y como los pepinos están algo pequeños verdad creo que sólo me va a salir uno un pepino preparado por qué 2 no y bueno ahorita le voy a debe de dejar la leche a los pepinos yo no puedo encontrar el pepino más grande porque lo ideal sería que fueran un pepino más grande para poder sacar 2 porque aquí van a quedar bien chiquititos pero igual vamos a ver que podemos hacer y aquí cuando termine de pelarnos vamos a sacarle las semillas todo lo de adentro me llevo casi medio de pepino me llevo casi medio de pepino me están copando me están copando ahí solo le voy a arreglar un pedacito algo así debería quedarnos igual aquí le voy a cortar un pedacito y bueno ahorita voy a terminar de pelar los pepinos y por aquí me va a acompañar Fernandita que es mi sobrina ella me va a estar ayudando a preparar los los pepinos ¿verdad Arlita? sí bueno amigos entonces ahorita ya tengo los pepinos pelados voy a tratar de que separen así para que no queden bonitos y aquí creo lo voy a cortar un pedazo así ahora voy a ir poniendo otros pedacitos ahorita que está haciendo calor no cae bien esto bueno y ahorita ya terminé de sacarle lo de adentro del pepino, la semilla ya están libres así nos van a quedar nuestro pepino y ahorita lo que vamos a hacer se nos agregó Mateo también ¿verdad? Fernandita me va a abrir el tajín para ponerlo en el plato aquí para hacerle una escarcha a nuestro pepino y Mate nos va a abrir el chip ahorita lo voy a poner así vamos a lo de batir entonces ahorita voy a hacer la prueba con uno a ver si puedo ¿no? primero hacemos esto y por las gorillas así era algo raro este chillo no sé y ahora hacemos esto en el tajín para crear una escarcha pero es que el chile está raro y que le pare el otro ay que rico y así nos estaría quedando y así vamos a continuar haciendo los demás ¿verdad? y así nos estaría quedando ya con la escarchita que les hicimos y ahorita vamos a hacer uno cada uno en... voy a poner uno en un platillo de una batita ¿no? uno cada uno y vamos a rellenar uno cada uno ¿estáis? si vamos a comenzar poniéndole un tajín o uno o dos tajín cada uno ay son grandes jajaja de uno se me va a llenar jajaja y así me va a llenar jajaja de tajín 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 cuerpo a mate mira vos te cae en la máquina a mate te puse tres pero ¿por verdad te crees que hay que ponerlo en lo demás? no y aquí está la servilleta para ver y no está en su pano de tres jajaja bueno a mí solo me le cabe a mi mami al de mate si le cabe bastante mira yo voy a poner unos dos manijas poné ese aquí tres pónganle allí unos cuatro de tres y el elotito también yo le voy a quitar uno mira si hay alguien más delgado más porque si no no me le cabe nada ponerlo más lleno quiero poner más elotito y los tomes bueno y voy a terminar de llenarlo y ahora por aquí también tenemos así nos estarían quedando aquí ya le quedamos conmigo tenemos limones por aquí voy a partir un limón yo le voy a poner unos tres un poquito de limón bastante límite un poquito de limón bastante límite yo solo un rato yo toquí la tía y esta le voy a echar a todos y ahorita lo vamos a terminar con sal un poquito de limón bastante límite yo me voy a probar este a ver que tal nos queda así así o está picante el taqui el taqui el ratito está bien fresco se siente con el limón súper fresco y bien rico la sal también bien rico lo único que necesitaría un poco quizás fuera tajín porque tiene bastante sabor a pimienta entonces la pimienta se siente bien fuerte pero lo demás súper rico bien fresquito si te gustó nandita otra morpida quiero ver traba los oídos ustedes ¡jaja! ¡jaja! bueno chicos y así voy a terminar este video espero que les haya gustado y que puedan hacer el pepino preparado con sajín y con flote malo y estos churros pueden ponerle de los que más les guste ustedes no necesariamente es pero de preferencia que sean picantes verdad para que combine con todo lo demás con el pepino y le invito a que le den like a este video que se suscriban también invitanos a que se suscriban a este canal suscríbanse al canal y toquen la campanita que va a dar a la campanita para que caigan las notificaciones bueno entonces nos vamos en el siguiente video bye adiós